¡Suscríbete al canal! 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 le compré estos pepitos de la marca Dr. Brown que supuestamente asimila la misma forma de las pachitas del biberón de las pachitas como él si ha batallado con los pepitos, porque a él si le gustaban pero como que le dejaron de gustar y le he comprado de otros y no no importa lo que le compren, no le habían gustado y ahorita le puse esto y parece que le gustaban pero se me queda viendo también como quien dice, no sale leche es igualito a la pachita sí me parece que le gustó